¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual que estos rituales los piden mucho. Este ritual realmente tienes que estar 100% seguro o segura de que quieres hacerlo. Este ritual se puede hacer de hombre a hombre, mujer a mujer, no importa el género mi gente. Pero realmente tienes que estar 100% seguro. Este ritual nos va a ayudar a que a esta persona no se le acerque nadie. A que a esta persona, cada personita que quiera acercársele sea para tener alguna relación. Más allá de amistad, pues esta persona no se va a quedar. Esta persona se le va a retirar. Así de sencillo. Pero como siempre les he dicho, hay que creer, hay que tener fe en lo que estamos haciendo. Este ritual es muy sencillo que lo puedan realizar. Pero así como es sencillo, es muy poderoso. Entonces tienen que estar 100% claros o claras si lo quieren hacer. Recuerden que todos los rituales que yo les hago son informativos. Ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen. ¿Qué vamos a necesitar? Como siempre les he dicho, creer y tener fe en lo que estamos haciendo. Este ritual lo puedes hacer en el momento que tú decidas hacerlo. En el momento que tú quieras hacerlo. Y como siempre les he dicho, ustedes le pueden pedir a quien ustedes quieran. A quien ustedes le tengan fe. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar un plato blanco de cerámica. Que sea blanco. Vamos a ocupar aceite de ajo. Aceite de ajo. Si no puedes conseguir aceite de ajo, puedes agarrar un diente de ajo. Un diente de ajo. Le quitas la tecata. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a usar. Si lo haces con un diente de ajo. Pero si puedes conseguir el aceite, se puede hacer. ¿Ok? Vamos a ocupar un palillo de dientes. Un palillo de dientes de madera. Y vamos a ocupar una vela blanca. Una vela blanca. Vamos a ocupar el nombre. El nombre completo de esta persona. Tienes que tener el nombre completo y su fecha de nacimiento. Si no lo tienes, no lo hagas. No lo intentes. ¿Sale? Lo primero que vas a hacer, ya que tengas estos elementos, son los que vamos a usar para este ritual. Como siempre me han dicho, que les hiciera otros rituales que sean muy fáciles para que ustedes los puedan realizar. Porque en muchos lugares no pueden conseguir las cosas que se necesitan para los rituales. Entonces, este ritual les va a ayudar muchísimo. Pero como les vuelvo a repetir, ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen. Lo primero que vamos a hacer, como siempre les he dicho, hay que limpiar las velas. Por las personitas que trabajan haciendo esto, pues se quedan las energías. Entonces hay que quitar todas esas energías de las personas que trabajan haciendo estas velas. Como siempre hay que agarrar una servilleta o un algodón con alcohol y la vamos a limpiar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Ya que esté totalmente limpia, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ponerle nuestra energía. Vamos a empezar a repetir el nombre de esta persona. Fulano de tal o fulana de tal. Depende a quien se lo estén haciendo. Repiten su nombre completo. Y empiezan a pedir que a esta persona nadie se le pueda acercar. Que nadie se le pueda acercar. Que venga con intenciones de alguna relación. Que tenga un olor. Que tengan que quitarse de su lado inmediatamente. Que no se concrete nada de la relación que quieran llegar a tener con estas personas. Que se retiren inmediatamente de su vida. ¿Ok? Ustedes pídanlo. Si saben el nombre de la persona que se está queriendo acercar a su persona de interés. Lo pueden estar repitiendo. ¿Ok? Y ya que pidieron y que pasaron todas sus energías y todo lo que ustedes quieren. Lo que vamos a hacer. Voy a poner el plata por aquí. Vamos a escribir. De la base hacia arriba. Vamos a escribir siete veces el nombre de la personita de nuestro interés. ¿Ok? A la que queremos que nadie se le acerque. Vamos a poner su nombre completo de abajo hacia arriba. Y su fecha de nacimiento. Siete veces alrededor de la vela. De abajo hacia arriba. Que quede bien marcado. Tengan mucho cuidado que no se les vaya a quebrar su vela. Si se les quebra, como ya les he dicho en otros rituales. Si se les quebra, tienen que volver a empezar el ritual. Con una vela nueva. ¿Ok? Ponen su nombre. Cada vez que lo estén escribiendo, sigan repitiendo el nombre de esta persona. Y sigan repitiendo la oración. Que no se le acerque a nadie. Que no llegue la personita a tener una relación con esta persona. Ustedes siguen pidiendo todo lo que ustedes quieren. ¿Ok? Ya escribieron las siete veces el nombre de esta persona con su fecha de nacimiento. Y ahora lo que vamos a hacer. Si lo haces. Vamos a poner un pedacito aquí. ¿Ok? Perdónenme. Aquí yo tengo una mitad de ajo. ¿Ok? Ustedes lo van a pelar y lo van a partir. Con sus manos. Así. Ya está escrito. Pero vamos a empezar a ponerle el ajo de abajo hacia arriba como escribimos el nombre. Así. Péguenselo bien. ¿Ok? Péguenselo bien. Que se quede bien penetrado todo el olor del ajo. Así. A todo alrededor. ¿Ok? Fuerte. Y sigan repitiendo. Que nadie se le acerque. Que no llegue a tener la relación. Que esta persona se está acercando a ellos o a ellas. Que se retiren. ¿Ok? Y si lo haces con el aceite. Vas a hacer lo mismo. Le pones un poquito de aceite. A toda tu vela. Exactamente igual. De abajo hacia arriba. No lo vayan a hacer así. ¿Ok? Porque el nombre lo escribieron. De abajo hacia arriba. De la base hacia la mecha o al pabilo. Como ustedes le digan. Y le ponen el aceite. Después de que lo pusieron. Van a poner su velita en medio del plato. ¿Ok? Y la van a prender. Siempre les he dicho que prendanlo con cerillos de madera. No con encendedor. La queman un poquito de la parte de abajo. Y antes de prenderla. Van a agarrar el cerillo. Y o fósforo. Como ustedes le digan. Lo prenden. En nombre de Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu. Que a fulano de tal. No se le acerque a nadie. Para que tenga la relación. Y prendes tu vela. ¿Ok? Así la vas a dejar. La vas a dejar. Hasta que se termine. Cuando se termine. Todo esto lo puedes tirar. Ya hiciste lo que estás pidiendo. Créanme. Que así como está este ritual. De sencillo. Es muy fuerte. Muy poderoso. Y recuerden. Que ustedes le están poniendo su energía. ¿Ok? Entonces. Hay que creer. Hay que tener fe. En lo que estamos haciendo. Cuando ustedes terminen este ritual. Puede ser que desde que lo empiecen. Que se empiece el ritual. Ustedes van a empezar a ver. Muchos cambios en esta persona. Que si alguien se le quiere acercar. En vez de que sea una amistad. Que esta amistad ya se empiece. A querer como meter un poquito más. Para que llegue a alguna relación. Pues esta persona se va a tener que ir. Se le va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque el ajo nos va a ayudar a eso. A que no se le acerque nadie a esta persona. Puede tener amistades. Puede tener amigos. Amigas. Pero hasta ahí. No va a ser de que va a tener amistades. Que pasen un poquito más. Hagan este ritual. Les va a ayudar muchísimo. Pero como siempre les digo. Crean en lo que están haciendo. Tengan fe para que las cosas. Tengan los resultados que ustedes están pidiendo. Así mi gente. Hagan este ritual. Recuerden. Síganse suscribiendo a mi canal. Príncipe del Oculto. Compartiendo. Dándole like. Prendiendo la campanita. Recuerden que estos números son para que te puedas comunicar directamente conmigo. Me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. No contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales mi gente. Solamente whatsapp. Y es muy importante que se suscriban y prendan la campanita. Ya que estamos realizando todos los días. Un en vivo con ustedes. A las 6 pm. Hora de México. Y estamos haciendo rituales diferentes. Para que aprendas como puedes hacerlos. Así es que. Suscríbete. Prende la campanita. Pon el dedito arriba. Pon buenos comentarios mi gente. Y compartan los videos. Vean los videos completos. Para que sepan como empieza y como termina. Porque me mandan muchísimos mensajes preguntándome qué sigue. Es importante que lo veas. Porque trato de explicarles lo más claro que puedo. Para que puedan hacer los rituales correctamente. Así es que mi gente. Sin más que decirle. Suscríbanse. Prendan la campanita. Pongan dedito arriba. Muchísimas gracias mi gente. Los veo en otro video. Prendan la campanita.